No te pido mucho Si veo pasar los segundos, sin verte a mi lado me apagas el sol Si me quieres dame tus colores, un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores, con latidos de tu corazón Si me quieres quédate a mi lado, que mis sueños se hagan realidad Y al fin despertaré, y al fin despertaré Si te pido un sueño, sueño con tu risa Sueño que tú seas diferente a los demás Si nada te pido, me siento tan sola Me siento a esperarte porque sé que entenderás Y veo pasar los segundos Si estás a mi lado, enciendes el sol Si me quieres dame tus colores, un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores, con latidos de tu corazón Si me quieres quédate conmigo, que los sueños se hagan realidad Y al fin despertaré, y al fin despertaré No te pido mucho, te pido bastante Solo una mirada, te lo pido por favor No te pido mucho, no te pido mucho Gracias por ver el video.